Tiburón bebé du du du, tiburón bebé du du du, tiburón bebé du du du, tiburón A jugar du 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 du, a jugar du 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 du, a jugar du 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 du, diversión ¡Sí! ¡Hola! ¡Díganme bebés! ¡Por aquí! Tiburón bebé du du du, tiburón bebé du 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 du, tiburón A bailar du 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 du, a bailar du 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 du, a bailar du 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 du, a bailar Tiburón, Papá Dudú Tiburón, Papá Dudú A nadar A nadar A nadar Mirenme Tiburón hermano Dudu El balón A patear Tiburón, hermana Dudú, tiburón, hermana Dudú, tiburón, hermana Dudú, tiburón Una selfie, du-du-du-du, una selfie, du-du-du-du, una selfie, du-du-du-du, clic, clic, clic ¡Mírenme! ¡Oh! ¡Es muy linda! Tiburón, abuela Dudú, tiburón, abuela Dudú, tiburón Un juguete, du-du-du-du, para ti, du-du-du-du-du, un juguete, du-du-du-du, los amo Tiburón, abuelo Dudú, tiburón, abuelo Dudú, tiburón, abuelo Dudú, tiburón Cantemos du-du-du-du-du, cantemos du-du-du-du-du, cantemos du-du-du-du-du, por favor Se acabó du-du-du-du-du, se acabó du-du-du-du-du, se acabó du-du-du-du-du, se acabó ¡Aún no! Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du Pequeño tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du Pequeño tiburón, seré como tú ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! Es mamá tiburón la más bella Ven mamá tiburón, ven a mí La mamá tiburón es azul Hey mamá tiburón, te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Uno, mirar Dos, preparar Tres, ataca Cuatro, corre, corre, corre A nadar, a nadar alrededor por todo el mar Arriba, abajo, abajo, arriba divertido es Pequeño a nadar, no lo hagas en la oscuridad Nadando en el mar con la familia tiburón Es papá tiburón, rápido al nadar Hey papá tiburón, no te quedes atrás Es papá tiburón, no para jamás Es papá tiburón, nadando es un as Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón, fuerte es Hermano tiburón, bueno también Hermano tiburón, hay que nadar Hermano tiburón, debajo del mar Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón, canta una canción Hermano tiburón, con toda tu emoción Hermano tiburón, hay que nadar Hermano tiburón, sabe bailar Baila ya, canta más, muévete así sin parar Arriba, abajo, abajo, arriba Muy fácil es Cantemos sin parar, todo listo, vamos ya Canta y baila con bebé tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelos tiburón, sabios son Abuelos tiburón, son lo mejor Abuelos tiburón, siempre aquí Abuelos tiburón, bendíganos Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú ¡Tiburón bebé! Pequeño tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Pequeño tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón Pequeño tiburón, bebé 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 t ¡Tiburón, abuela Dudú, tiburón! ¡Tomemos este Dududú! ¡Tomemos este Dududú! ¡Disfrutar! ¡Tiburón, abuelo Dudú, tiburón! ¡Tiburón, abuelo Dudú, tiburón! ¡Cantemos Dudududú! ¡Cantemos Dudududú! ¡Cantemos Dudududú! ¡A cantar! ¡ Es el fin Dudududú! ¡Es el fin Dudududú! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Hola a todos! ¡Donde quiera que estén! ¡Tenemos algo especial para todos ustedes! ¡Nuestra propia familia de tiburones! ¡Sí! ¡Tiburón, bebé, tu-tu-tu! ¡Tiburón! ¡Acto! ¡Tiburón, mamá, tu-tu-tu! ¡Tiburón, mamá, tu-tu-tu! ¡Tiburón! ¡Tiburón, papá, tu-tu-tu! La 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 lá Tiburón hermano Dutu Tiburón, hermana Dudu Tiburón, hermana Dudu Tiburón Tiburón, hermana Dudu Tiburón, hermana Dudu Tiburón, hermana Dudu Tiburón, hermana Dudu Tiburón, oh sí Tiburón Tiburón apuelo Tiburón apuelo Lalalalalalala Regalos abrilu Regalos, abril, tú 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 Regalos, abril, tú 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 ¡Abrelos! Celebrad tú 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 Celebrad tú 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 Celebrad tú 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 Celebrad ¡Genial! ¡Sí! ¡A Mechanos! ¡Tiburón, bebé, dú-dú-dú! 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 ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé, dú-dú-dú-dú! ¡Tiburón, bebé, dú-dú-dú-dú! ¡Tiburón, bebé, dú-dú-dú-dú! ¡Tiburón, bebé, dú-dú-dú-dú-dú! Vuelta están Hermanita, tiburón Hermanita, tiburón Hermanito, tiburón Hermanito, tiburón A bailar El bebé, la mamá El papá, hermana Hermano, junto a la mamá Diversión Diversión Tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Que vienes del mar Bebé tiburón Bebé tiburón En mis brazos vendrás Bebé tiburón Bebé tiburón Nadar y nadar Bebé tiburón Bebé tiburón No pararás Bebé tiburón Bebé tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, hermosa estás Mamá tiburón, mamá tiburón, me cargarás Mamá tiburón, mamá tiburón, hoy todos cantamos Mamá tiburón, mamá tiburón, porque te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Uno, observar, dos, preparar, tres, atacar, cuatro, correr, correr, correr A nadar, a nadar en el océano aquí y allá Arriba, abajo, abajo, arriba, divertido es así Nada, nada, tiburón, goza la vida sin razón Nada, nada alrededor de l'arbor familiar Papá tiburón, papá tiburón, eres pelón Papá tiburón, papá tiburón, gana por favor Papá tiburón, papá tiburón, seré igual Papá tiburón, papá tiburón, eres genial Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón, hermano tiburón Hermano tiburón, es grande y fuerte Hermano tiburón, no es cuestión de suerte Hermano tiburón, vamos a nadar Hermano tiburón, entre las olas del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón, cantanos algo Hermano tiburón, aunque el día sea largo Hermana tiburón, juntos amaremos Hermano tiburón, unidos estaremos A bailar, a bailar, movamos todos al compás Arriba, abajo, sin parar La canción cantaré, aunque no nos suene bien Cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón, es viejo y sabio Abuela tiburón, tus caricias extraño Abuelo tiburón, siempre que llamamos Abuelo tiburón, con tu bendición contamos Bebé tiburón, bebé tiburón Du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón Du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Bebé tiburón Cinco tiburoncitos fueron a jugar Nadaron juntos al fondo del mar Les dijo mamá Regresen, vengan acá Solo cuatro tiburoncitos van a regresar Cuatro tiburoncitos fueron a jugar Nadaron todos juntos al fondo del mar Les dijo mamá Regresen, vengan acá Solo tres tiburoncitos van a regresar Tres tiburoncitos fueron a jugar Nadaron todos juntos al fondo del mar Les dijo mamá Regresen, vengan acá Solo dos tiburoncitos van a regresar Dos tiburoncitos fueron a jugar Nadaron todos juntos al fondo del mar Les dijo mamá Regresen, vengan acá Solo un tiburoncito pudo regresar Un tiburoncito se fue a jugar Nadando el sol o en el fondo del mar Le dijo mamá Regresen, ven acá Pero ni un tiburoncito pudo regresar Ningún tiburoncito sale a jugar Nadie pudo ir nadando al fondo del mar Les dijo mamá Regresen, vengan acá Y todos los tiburoncitos vuelven con mamá Mis tiburoncitos pudieron regresar ¡Tien tiburones! ¡Hija, jaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tendremos un cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños ¡Es el primer cumpleaños del tiburón bebé! ¡Es un secreto! ¡Ja, ja, ja! Planeamos una fiesta, gran fiesta, gran fiesta ¡Una fiesta sorpresa! ¡Genial, genial, genial! Colgaré hermosos globos de sirena en este arrecife de coral ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No son reales, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hacemos los pasteles, pasteles, pasteles y muchos bocadillos, genial, genial, genial hay bocadillos de maní y hay leche a pastel hay todo lo que soñarás y mucho más también ¡Ah, claro! Queremos mis sorpresas, sorpresas, sorpresas me encantará su fiesta, genial, genial, genial ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gritaremos sorpresas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bebé, cumpleaños! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Es el primer cumpleaños del tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi primer cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños ¡Habrá mucha comida! ¡Genial, genial, genial! ¡Me dejan jugar al surf, por favor! Me pregunto si están planeando algo especial para mí Le haremos mis sorpresas, sorpresas, sorpresas me encantará su fiesta, genial, genial, genial Oigan, silencio todos ¡Ah, sí! Allá viene ¡Escóndanse! Ok, ok Oye, Calamar, no es momento de jugar, ¿sí? ¡Sorpresa! Sorpresa, que sorpresa, sorpresa, sorpresa La pasarás muy bien, genial, genial, genial Sorpresa, que sorpresa, sorpresa, sorpresa La pasarás muy bien, genial, genial, genial ¡Genial! 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 ¡Bebé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¡Feliz cumpleaños del vestibulón! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Pikaboo! ¡Oh, no! ¡Me asustaste! ¿Alguien está jugando al escondite? Sí, yo y soy la mejor escondiéndome bajo el mar. ¡Ah, sí! Apuesto a que nunca me encontrarán. Vamos a ver qué tan buenos son con esto. ¿Listos? ¡A esconderse ahora! ¡Pikaboo! ¿A qué no me encuentras? Soy linda y veloz. En el coral me escondo yo. Fiel de tiburón. Fiel de tiburón. ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te veo! ¡Yo te encontré! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lo soy! ¿Lo es? ¡Pikaboo! 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 ¡Te veo! ¡Escondido estás! ¡Ja! ¡Pikaboo! 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 ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Escondido ahora estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajajajaja! ¡Creo que es mi turno! ¡Será mejor que me esconda! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me encontrarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pikaboo! ¡Nunca me encontrarán! ¡Eres bebé! ¡Pikaboo! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! Ya que ya lo encontré ¡El premio ganarás! ¡Oops! ¡Picaboo! ¡Picaboo! ¡Te veo! ¡Escondido estás! ¡Picaboo! ¡Picaboo! ¡Te veo! ¡Es mi cara de bebé! ¡Hola cara de bebé! ¡Picaboo! ¡Oh! ¡Te vemos! ¡Escondida estás! ¡Picaboo! ¡Te vemos! ¡Soy yo, Su! ¡Cara de bebé! ¡Te amamos cara de bebé! ¡Tiburón bebé, du, 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 du! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, abuelo tiburón Con tu bendición contamos Bebé tiburón, bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón A nadar en la piscina con tiburones Amo su simpatía Me encantaría que un tiburón del mar Saliera a jugar conmigo algún día Escucha esta canción ¿Quién anda ahí? Una aventura para mí Familia tiburón Es bebé tiburón Es bebé tiburón Es bebé tiburón Es bebé tiburón ¡Oh sí! ¡Miren! ¡Qué bien! Escucha esta canción ¿Quién anda ahí? Una aventura para mi familia tiburón Es mamá tiburón Mama ma 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 ¡Sí! Es mamá tiburón Mama ma 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 ¡Genial! Es mamá tiburón Mama ma 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 ¡Ajá! Es mamá ballon Mama ma 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 ¡Oh sí! ¡Mira! La hermana tiburón ¡Hermana, tiburón, mana, mana, mana! ¡Sí! ¡Hermana, tiburón, mana, mana, mana! ¡Genial! ¡Hermana, tiburón, mana, mana, mana! ¡Ajá! ¡Hermana, tiburón, mana, mana, mana! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Papá, tiburón cantando para mí ¡Familia, tiburón! ¡Guau! Es papá, tiburón, papá, papá, papá ¡Sí! Es papá, tiburón, papá, papá, papá ¡Genial! Es papá, tiburón, papá, papá, papá ¡Ah, ajá! Es papá, tiburón, papá, papá, papá ¡Oh, sí! ¡Él es el hermano tiburón! Hermano, tiburón, mano, mano, maná 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 ¡Ah, sí! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Abuelita, teje una bufanda para mí Familia, tiburón Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Terminó la aventura en el mar A la piscina hay que regresar Pero antes no hay que olvidar Hay alguien más que quiere jugar Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? El abuelo toca guitarra para mí Familia, tiburón Abuelo, tiburón, la, 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 la Abuelo, tiburón, la, 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 la Abuelo, tiburón, la, 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 la Abuelo, tiburón, la, 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 la ¡Ah, sí! ¡Familia, tiburón, bay, ba, 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 ba! ¡Sí! ¡Familia, tiburón, bay, ba, 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 ba! ¡Genial! ¡Familia, tiburón, bay, ba, 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 ba! ¡Familia, tiburón, ba, 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 ba! ¡Ah, sí! ¡Guau! Acabo de imaginar una aventura increíble. Que todos nadábamos bajo el mar con una familia de tiburones muy divertidos. ¿Nosotros también? ¡Ah! ¡Mira lo que encontré! ¡Oh! ¡Escucha el cracol, Bonnie! ¡Claro! ¡Y este también! ¡Puedo escuchar el océano! ¡Oh! ¡Espera! ¡Suena como un tiburón bebé! ¡Jejeje! ¡Les escuchen! ¡Déjenme escuchar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dice que vayamos y juguemos con él! ¡Ah! 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 ¡Mírenos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Estamos bajo el mar! ¡Tiburón bebé dududú, tiburón bebé dududú, tiburón bebé dududú, tiburón. ¡A jugar dududú, 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 a jugar dududú, 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 diversión! ¡Sí! ¡Hola! ¡Síganme bebé! ¡Másって��олes! ¡Ah! Tiburón, mamá, dududú A bailar, dudududú A bailar, dudududú A bailar Tiburón, papá, dududú Tiburón, papá, dududú Tiburón, papá, dududú Tiburón A nadar, dudududú A nadar, dudududú A nadar, dudududú Síganos ¡Mírenme! Tiburón, hermano, dududú Tiburón, hermano, dududú Tiburón, hermano, dududú Tiburón El balón, dudududú El balón, dudududú El balón, dudududú A patear Tiburón, hermana, dududú Tiburón, hermana, dududú Tiburón, hermana, dududú Tiburón Una selfie, dudududú Una selfie, dudududú Una selfie, du-du-du-du, clic, 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 ¡mírenme! ¡Es muy linda! Tiburón, abuela, du-du, tiburón, abuela, du-du, tiburón, abuela, du-du, tiburón Un juguete, du-du-du-du, para ti, du-du-du-du-du, un juguete, du-du-du-du, los amo Tiburón, abuelo, du-du, tiburón, abuelo, du-du, tiburón, abuelo, du-du, tiburón Cantemos du-du-du-du-du, cantemos du-du-du-du-du, cantemos du-du-du-du-du, por favor se acabo se acabo se acabo aún no si ¡Qué divertido! ¡Oh, ahí están mis pequeños aventureros! ¡Sí, mamá! ¡No puede ser! ¡Están todos mojados! ¿A dónde se metieron, niños? ¡Jobres! ¡Estábamos nadando, mamá! ¡Sí, en nuestra imaginación! ¡Es verdad! ¡Es feliz! ¡Síganme! ¡Por aquí! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar. Cinco tiburoncitos saltan sin parar. Uno cayó y al fondo fue a dar. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. ¡Los tiburoncitos no deben saltar! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar. Cuatro tiburoncitos saltan sin parar. Uno cayó y al fondo fue a dar. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. ¡Los tiburoncitos no deben saltar! ¡Los tiburoncitos no deben saltar! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar. Tres tiburoncitos saltan sin parar. Uno cayó y al fondo fue a dar. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. ¡Los tiburoncitos no deben saltar! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar. ¡Los tiburoncitos saltan sin parar! Uno cayó y al fondo fue a dar. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. ¡Los tiburoncitos no deben saltar! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar. Un tiburoncito salta sin parar. Se cayó y al fondo fue a dar. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. ¡Los tiburoncitos no deben saltar! Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar. Cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos, cinco tiburoncitos van a jugar. ¡Los tiburoncitos, cinco tiburoncitos! A jugar tur 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 Tiburón El papá Tiburón A nadar Aquí y allá El hermano Tiburón El hermano Tiburón La pelota Lánzala No dejes Que caiga La hermana Tiburón Tiburón Tómate Una foto Tómate Tómate Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, miren! Es nuestro amigo el tiburón bebé. Sí. Él puede llevarnos a casa. ¡Sí! Es bebé tiburón, ba, 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 ba. Es bebé tiburón, ba, 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 ba. Es bebé tiburón, ba 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 ba, es bebé tiburón, ba 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 ba. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, bebé tiburón!